Perfecto, Rosa, buenas tardes, un gusto saludarte desde aquí, desde la ciudad de Santa Fe. Simplemente convocarte para que nos confirmes algo que el Davonino nos ha anticipado, la Asociación Protectora de Animales, de la que por supuesto participás en Neuquén, han logrado algo importante allí en la provincia relacionado con las carreras de galgos. Contanos sintéticamente lo más importante. Sí, se logró después de dos años y medio de arduo trabajo, junto con otras personas que colaboraron con APA, también integrantes, y también en colaboración con el Proyecto Valgo Argentino, que hizo mucha fuerza y estuvo apoyándonos acá, así que se logró la prohibición total de las carreras de canes en Neuquén. ¿No hay más carreras de canes en Neuquén? No, debería haber. Esto recién empieza, o sea, es como todo, lleva su tiempo, su proceso, porque recién se sancionó, se terminó de sancionar el 4 de este mes, y ahora tendríamos que esperar que la apruebe el gobernador y que la publique en el boletín. Acá nos cuenta, Hilda, la situación en Santa Fe, por ejemplo. Claro, Rosa, acá nosotros tenemos la prohibición de las carreras de hace ya más de un año, y tenemos ya un número para denunciar las 24 horas, pero lo que vos decís es verdad, recién comienza, es un gran logro lograr... Claro, bueno, es un gran logro lo que han logrado. No, pero bueno, esto de esta actividad tan turbia y tan sangrienta donde son explotados los animales al extremo, y donde las drogas, ¿no es cierto?, el maltrato, la coima y la violación de las leyes están al día. Y como vos decís es verdad, ahora tienen todo un trabajo porque en la clandestinidad van a seguir existiendo y solo la participación de las personas de Neuquén y de la gente que se comprometan y que denuncien van a lograr, pero el marco legal es muy importante. Tal cual, y también que el Ejecutivo lo implemente, porque lo que nos estaban diciendo es que eso tarda. En tener la regulación, sí, hay que insistir, hay que insistir mucho. Hay que insistir muchísimo, tenemos que trabajar en conjunto con el gobernador y vamos a ver cómo lo va a implementar también, porque tiene que denominar, tiene una autoridad de aplicación, así que para que pueda... Yo, nosotros en este ámbito ya tenemos que esperar que él lo haga, pero bueno, vamos a insistir muchísimo en esto, para que se haga pronto, se cumpla pronto, pero también estamos insistiendo mucho a nivel nacional, o sea, de apoyando también el proyecto. Rosa, desde aquí nuestro apoyo para ustedes, felicitaciones por el logro, y seguramente vamos a volver a comunicarnos para que nos puedas contar cómo sigue esta historia, si te parece bien. Sí, sí, yo les agradezco que, bueno, lo que yo quería decir es, bueno, que nos unamos para el proyecto nacional, toda la Argentina, toda la nación, para que salga, porque es importante que este proyecto salga a nivel nacional, porque si no se corre más en Neuquén, se corren a otras provincias, y desde Neuquén se van a otras provincias, como Río Negro, La Pampa, entonces, bueno, pedimos, es muy importante que se apoye el proyecto nacional, eso estoy pidiendo al proteccionismo entero, que así como nos apoyó acá, porque fue el proteccionismo, logro del proteccionismo a nivel nacional, porque tuvimos muchísimo apoyo de todo el país para sacar la ley acá en Neuquén. No me cabe ninguna duda. Rosa, gracias, buenas tardes, un gusto, saludos. Un gusto también a ustedes. Ahí está, desde Neuquén. Chao. No hay más carreras de galgos en Neuquén. Ahí está.